Y quiero sentarme a comer y ver José Delgado en la tele. ¿Qué sabes de José Delgado? ¿De José Delgado? Uy, sé muchas cosas. La verdad que es un genio ese hombre. Es un genio, no puedo creer las cosas que hace. Quiero ir a conocer a su mamá, quiero que me haga una buena comidita, me hablo del seco de pollo, del encebollado. María Becerra Nexa, señores. ¿Cómo estás, María? Te mando un besote desde Ecuador. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias. Feliz, feliz de estar acá y feliz de que pronto voy a ir a Ecuador. Es mi primera vez ahí, así que nada, tengo muchas emociones encontradas al respecto. Qué bueno, nunca has estado en Ecuador, va a ser tu primera vez. Sí, mi primera vez cantando y mi primera vez en todo sentido. Nunca fui a visitar, no conozco Ecuador en absoluto. Ay, qué bien. Bueno, pero entonces tienes que estar preparada para venir a conocer un poquito, a comer rico, a hacer, no sé, vas a tener tiempo de conocer algo o solo al show y vuelves. Sí, de hecho me quedo más a propósito porque, bueno, Ecuador es el país donde nació mi mejor amigo, mi productor, mi hermano de la vida, ex Ross, con el que hago mis canciones. Él es de Ecuador, de Guayaquil, vive acá en Argentina, pero bueno, es de ahí y siempre me habla con su país con una devoción que no te das una idea. Él ama su país y se muere porque yo lo conozco, su familia vive ahí todavía. Entonces, nada, quiero ir a conocer a su mamá, quiero que me haga una buena comidita, me hablo del seco de pollo, del encebollado, de todo. Y quiero sentarme a comer y ver José Delgado en la tele. Es lo que quiero hacer. Es lo que más quiero hacer. No, bueno, tú estás muy bien informada, me encanta. Hasta José, ¿qué sabes de José Delgado? ¿De José Delgado? Uy, sé muchas cosas. Me mostró muchas entrevistas, mi amigo Ross, me mostró una donde va y dice, ¿Usted qué opina que el barrio está perdido en la droga? Y el señor le dice, ¿se perdió un barrio? Bueno, vaya y encuéntrelos si se perdió, ¿viste? Como yo con un carrito no hablo, le empieza a decir el señor. Y bueno, de comprensión y ternura, un montón, un montón me mostró. La verdad que es un genio ese hombre, es un genio, no puedo creer las cosas que hace. Sí, es como el rey de la viralidad, así de hacer cositas en la calle y eso. Es increíble por ese sentido. Y mira, qué loco que lo conozcas, o sea, esto es algo que yo no me lo imaginaba. ¿Cómo se llama tu productor, me dijiste, que es guayaquileño? X-Ross, pero bueno, es el nombre artístico, Xavier se llama. Ah, muy bien, Xavier, bueno, qué bien, que te tenga muy informado. Tienes que probar el seco de pollo, el encebollado, todo, eso es de la costa. Y yo soy de la sierra, te recomendaré igual algunas cositas, como comer una cosa que se llama fritada, por ejemplo, que es como cerdo curadito, hay también jornado, tenemos un locro de papa, que es como una sopita de papa riquísima. O sea, acá tenemos mucha gastronomía de la costa y de la sierra, entonces te va a encantar. ¿Eres buena para probar cositas o te da... Soy buena y... no, bueno, depende que... Depende que... Viste que no, no, no. Pero la mayoría sí, qué sé yo, para mí comer es un placer de la vida. Amo comer y comer rico. Entonces, nada, voy a ir ahí degustando todo, voy a estar comiendo, taca, taca, tomando todo, todo, feliz. Oye, ¿y en tu día a día tú te gusta así cocinar cositas, aprender recetas de eso, o eres más de, no, que comprar comida hecha? Yo soy una doña cocinera, como hace falta, como indica la vida y la Biblia. Me encanta cocinarme, me fascina cocinarme. Yo siento que cada vez que pueda, todo me lo cocino yo. Y si no tengo tiempo, me lo hago igual. A la noche, me remojo mis legumbres, me dejo mis cositas hechas, mi masita, mi preparación, y sé cocinar de todo. Y aprendo todo el tiempo cosas nuevas. Me fascina porque siento que el amor con el que uno se cocina y le cocina a la familia, no se puede encontrar en ningún lado. La forma de condimentar perfecta que vos tenés, no la encontrás en ningún lado. Y como yo amo tanto la comida, a mí comer algo feo me puede arruinar el resto de mi día, o comer algo rico me puede predisponer de la mejor manera. Entonces es así mi relación con la comida, ¿viste? Por eso todo me lo cocino yo. Ah, muy bien, guau, no me lo imaginaba. Oye, ¿y eres de las que guarda recetas así en TikTok, en Instagram, que tiene todo guardado? Todo, todo, todo. Me fascina. Más que nada guardar desayuno, ¿viste? Porque desayunos es de lo que menos idea tengo, se podría decir. Y muchas veces recaigo, bueno, en lo básico, en lo que más me gusta. Pero digo, de repente veo unas recetas de desayuno que digo, esto es tremendo, encima es rápido. Así que nada, a mí me sirve todo lo que sea rápido, ¿viste? ¿Cuál es tu desayuno favorito? Mi desayuno favorito actualmente son unos pancakes de avena que hago, que le pongo pedacitos de arándano, frutilla o fresa, no sé cómo le dicen. Las dos entienden acá. ¿Cómo? Las dos entienden acá, frutilla o fresa. Perfecto, perfecto. Un sírupo, una mielcita, le pongo un poquito de azúcar empolvada arriba, tic, al buche. Me encanta. Qué rico, muy bien. Oye, me encantaba, ya me dio hasta hambre, que acá estamos tempranito igual, así que podemos, te voy a copiar la receta del desayuno para hacérmela hoy. Bueno, dale, es una buena receta. Te esperamos entonces en Ecuador, me parece vacancísimo. Ya que estamos en el tema de Ecuador, luego voy a pasar al tema de tu canción, pero solo te quiero preparar con dos que tres cositas de Ecuador. Veamos si es que Javier te he enseñado. ¿Sabes algunas palabritas ecuatorianas? ¿Te he enseñado eso? Sí, sí, bueno, Javier dice mucho, una expresión, besa, hijo de puta, dice mucho. Después dice, bueno, vacancísimo, dañado, qué es esa ñoñita que está ahí, ahuevado, no, ahuevado creo que es. Eso, ahuevado. ¿Qué más dice? A ver. ¿Te ha dicho por ahí algún día que está Chuchaqui? Sí, Chucha, dice mucho Chucha. Pero no, yo dije, yo dije, yo dije Chuchaqui. Ah, Chuchaqui, no, nunca lo he escuchado. ¿Nunca lo he escuchado? ¿A qué te suena? A ver, si yo te digo, María, yo hoy estoy Chuchaqui. ¿Qué estás? ¿Vago? Es la resaca aquí en Ecuador, que estás con resaca. Ah, y cómo le dicen al bajón, para, para, una ruca me pegué una siesta, me pegué una ruca. Dice, después que le dio hambre, dice, me dio la, mira, Martita no, no, la leona, la leona, eso, la leona, la puta madre, la leona, la leona. Bueno, pero yo te zapé, o sea, te zapé de acá, como que te conté, te zapé una nueva, que es Chuchaqui, para que puedas sorprenderlo a Javier, le vas a decir, mira, cuidado con llegarme Chuchaqui, que significa que con resaca o algo, o así. Le voy a decir, le voy a decir. Oye, y también cuidado si acá te dicen, María, te propongo un camello. Camello es un trabajo, ¿no? Eh, muy bien, eso, bien, bien, bien. Ahí estamos entrenados, muy bien. Las tengo, las tengo, de repente me las acuerdo. Y si vienes a la sierra, alguien te puede decir, María, ¿te puedo robar una mucha? Ay, una mucha, ¿qué es una mucha? ¿Una foto? Una mucha es un beso. Que tu madre, le diría. Eso, por si acaso. Ahí te lancé unas palabritas solo para que vengas entrenada. Bueno, la máquina tengo acá. Eso, muy bien. Oye, y tu nueva canción se llama Borracha, pero aquí, ¿sabes cómo le diríamos a borracha? ¿Cómo? Chumada. ¿Chumada? Sí. Ah, hay todo un universo con el chu. Es que tenemos, en especial en la sierra, mucha influencia quichua. Ah, qué lindo, che. O también puedes decir, en la costa se podría decir Pluta. Entonces, tú puedes decir Pluta, estoy Pluta, significa estoy borracha. Entonces, si alguien te quiere dar un trago, tú puedes decir, no, 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 ya estoy Pluta. Significa que ya estás, ya estás, Pluta. Ah, ya puedo, nunca me hubiese imaginado que existían esas palabras. Ahí luego, si puedes, cuando vayas a ver, cuando vayas a ver. Ahí se las tiro, se las tiro a ver qué me dicen. Sí, pero mira, para tu canción, Pluta es igualito que borracha. Pluta es borracha o Chumada es lo mismo que borracha. Así que ahora sí, cuéntame sobre tu canción, que está espectacular. Y quiero saber si tú le haces a la copa o más o menos. Bueno, yo la verdad, siempre me tratan de mentirosos. Porque digo, no me gusta la fiesta, digo, en todas las entrevistas. Y después, bueno, salgo de fiesta. Pero bueno, es que es verdad, o sea, esta es la secuencia. Yo soy una señora de casa, soy muy de casa. Me encanta la casa. No me gusta la sociedad en general. No me gusta salir. ¡Wow! Hablar con gente, que me hablen, ¿viste? Como que soy bastante cerradita. Soy rico pada, si te acercás a hablarme, la mejor. Pero yo soy como muy de poca batería social. Entonces, no me gusta, pero bueno, la verdad es que voy de vez en cuando. Porque voy a segundear a mis amigos, ¿viste? Me gusta la fiestita cuando voy a acompañar a algún amigo. Le digo, yo te segundeo, te hago la dos. Voy. Porque siempre soy la anti del grupo que no va. Y de repente están todos en complot, queriéndome convencer. Y bueno, voy. Y la paso increíble. Porque soy, me gusta re divertirme, ¿viste? Y soy divertida y estoy con mis amigos. Y quiero estar siempre de buen humor en todos lados que esté con ellos. Y la verdad, del alcohol no soy mucho. De hecho, estoy en un momento en el que lo quiero dejar al 100%. Casi nunca tomo, pero sí te digo que de repente voy a una fiestita y me tomo dos vasitos. Bueno, ni siquiera quiero que existan esos dos vasitos, ¿viste? Como que el alcohol no me parecía algo copado en absoluto. Pero bueno, reconozco que como hicimos la canción, ¿viste? Reconozco que hay muchos momentos donde una copita para olvidar un mal de amores no viene mal. La verdad que siento que es parte del proceso de olvidar a alguien. Cuando te peleás, cuando te engañan, cuando estás harta de estar con una persona y por fin tomás esa decisión de coraje de decir, me voy de acá porque no merezco estar en un lugar así. Nada. Tomarse una copita, salir de fiesta, ponerse borracha, siento que es parte del proceso también para olvidarnos un poco. Es verdad, es verdad. Bueno, María, me ha encantado conversar contigo. Te voy a pedir que le invites a la gente a escuchar tu canción, a ver el video, que vi que está buenísimo y todo. Y que le mandes un saludito a la gente de ExaEcuador, porfa. Bueno, le mando un beso muy grande a toda mi gente de ExaEcuador. Te mando un saludo muy grande a vos. Gracias por tu tiempo y gracias a todas las personas que están ahí viendo la entrevista, escuchando. Nada, la verdad que estoy muy feliz de que voy a estar el 5 de octubre con ustedes. Así que nada, nos vemos dentro del punto. Chao, María. Yo soy Marco Guadalupe y te mando un abrazote desde Ecuador y acá te esperamos. Chao, muchas gracias. Un placer. Nos vemos. Chao, adiós.